Música Pues aquí con un video mas amigos Miren ahora les voy a enseñar como Ocultar una linea Un cable para que me entiendan Ya que aqui No se si lo vieron en el video anterior Que tuvimos un cortocircuito Tuvimos que poner una linea Adicional para alimentar Ya que quedo muerta una Como va internamente pues no se pudo Sacar y meter Por lo tanto lo vamos a dejar sobrepuesta Miren esto es muy sencillo Solo vamos a ocupar Una canaleta adherible Recuerden Cuando ocupen esta canaleta Es para instalaciones sobrepuestas Ya sea Contactos, tomacorrientes o lámparas Que vayan a ser adicionales A la instalación que tenemos en casa Vamos a pedir una canaleta Una canaleta adherible Ya que la normal La que no trae el pegamento Es mas complicado Colocarla Por muchos aspectos Una es Tener que meterle taquetes Y sujetar con pijas Otra pues Al estar a veces Colocando taquetes Y todo Pues nos queda Torcida Queda chueca Y esta es muy práctica Amigos Yo la he usado muchas veces Especialmente Como en este caso Que la vamos a colocar En el En el plafón De la casa Aquí este Este acabado Es tirol Y pues agarra Perfectamente Se adhiere Lo primero que vamos a hacer Es este Pues sacar la medida El pedazo que necesitamos Lo vamos a cortar Aquí ya lo hicimos Nosotros amigos Vamos a proceder En segunda A Quitarle la La tapa De la canaleta Una vez que le quitamos La tapa De la canaleta Vamos a A tratar de despegar Una parte Ya que trae Una protección Para que el pegamento No se le pegue La tierra al polvo Y ya no se adhiera Trae Una especie De calcomanía Protegida Por una Un pequeño papel Miren Ya lo levantamos Lo primero que vamos a hacer Es eso Levantarlo Vamos a colocarlo A como debe ir O en su lugar Tratando de perfilarlo De tal forma Que nos Nos quede estético Que significa esto Pues que nos quede Bien Derecho No Porque he visto Muchos trabajos Donde hacen Este Todos los Acabados En instalaciones Pues tanto Las chuecas Mal hechas Pues se ven mal Amigos Por lo tanto Aquí vamos a tratar De que nos quede Bien perfilado Miren ya Ya lo perfilamos Bien Ya metimos La línea Ahora vamos a proceder A pegar La parte Donde le quitamos El adherible Se va a pegar Esa parte Primero Con cuidado De tal forma De que nos quede A la primera Porque si lo ponemos Si queremos quitarlo Va a perder fuerza Nuestro Adherible O nuestro pegamento De la canaleta Y que va a pasar Pues se nos va a estar Despegando Ya está amigos Miren ya quedó Vamos a pegar Como les decía La primera Aparte Y luego vamos a ir Jalando Jalando El papel Y listo amigos Miren eso es todo Ahora solamente Resta Meter el cable O la línea Como ustedes lo conozcan Amigos Y ponerle su tapa Cabe mencionar Que esta Esta línea Es O este Más bien Esta canaleta Perdón Es para cuatro Cables O cuatro líneas No pude conseguir Una más Pequeña Y aquí estamos Ocultando solamente Una Ya que hay La más pequeña Es como de Un centímetro Menos de un centímetro Y nos Puede Albergar hasta Dos líneas La más pequeña Esta es para cuatro Pero les digo Como no pudimos Este Conseguir la otra Más pequeña Pues no hay problema Aquí la cuestión Es que no se nos vea Mal Nuestra Instalación Colgando Pues ya está amigos Miren Solamente resta Colocar la lámpara Esta Ya que La dejamos Colgando Hasta que Se pusiera La canaleta Con esto Finalizamos Amigos Este video Espero les haya gustado Si tienen alguna duda O comentario Me lo pueden hacer Llegar por este Medio De antemano Agradeciendo A toda la gente Que nos sigue En el canal Gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.